Cumbia Ronnie Velas Cumbia Ronnie Y Velas Oye, oye Oye que sabor Oye que sabor Vamos a la pizza, jóvenes Mi amor, Emily La famosa Bella de Wichita El matuto es al cielo Que recuerda el tanque Bago 116 Gracias a la seguridad municipal Bago 116 Borra, Bago, Nenuco Barrio Cuarto, Batos Locos De Wich Cuando te conocí Estuve miedo de abrazarte Estuve miedo de besarte Estuve miedo de besarte Ahora te tengo miedo de perderte Mi niña hermosa En la novia Te amo Alberto Cuaticón Levante la pollera Para llevarla donde quiera Chango Yes Chango Yes Chicas Winner Camila Bebesaurio Todos los villanos y villanas Lapa Guerrero Nueva York Oye, oye Para el Conguita El Dorminolo Con una negra Ronibel De Wichinko Amigos Forever Impresos de Wichinko Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para Ixelas Al Barrio Cuarto Artillo Bandos Locos Por raza loca En todos los lugares Ongi Bella Chistoso Negritos Leona Camelia Unos bailando Otros gozando Y famosos De San Isidro Se están deportando Irving Wichinko Sonideras en Acción Gumbaro Yasmín La Pequena Sonidera Daniel Escándalo Su esposa Diana Tlapa Guerrero En el cielo cayó un hernano Con una rosa En la mano Daini cuando te quiero Te amo Entre cables y bocinas Una cumbia Una cumbia Para Kelly Para Kelly Banda No somos muchos ni pocos Que la pollera Que se levante Vatos locos Razas locos Una negra José Carnaro Solitario Traviesas Loco Carne Que se levante Chío loco Diablo Carne Surtece Que la pollera Tú eres mi orgullo Mi adoración Michelle Te amo Loco enamorado Sonido Aventura Shalom Shalom Reco Grupo Fandoso Somos fuimos y seremos Maldito barrio Sambra Reinaremos Piru Chueco Pelopuda Barmana Macundo Cuique Cuchillo Vatos locos Carnaro Solitario Colcer Diablo New York Con de Bonafay Canalito Forever Siempre siguiendo La huella Fandama Jordi Bubo Horrible De Win 5 Mi seguidor Número 1 Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante Que la pollera Que montaña tan alta Que volcán tan elevado Hermosa niña De la cual me enamorado Franceli Te amo del DJ Huicho Pantamero La bella Esprevia Ardilla Raza Loja Melón Rana José DJ Jorge Mi Oye Oye Va gociendo 16 Chuchito Reco Proyecto Estrella Con una negra Ronnie Velas Que se levante La pollera Que se levante La pollera Vatos locos Hicos de nadie Solitario Cantarro Con una negra José loco Diablo Gacho Que se levante La pollera Todo el barrio Sambra De la pollera Cuchillo Chueco Virus Barbán Pelón Mari Buda Facundo El sonido Imperio Azteca Dulcino De Lola DJ Chupón Alex Producción Siempre Riffano Yogi Braja Chino Barrio Cuarto Toda la raza Loca Los porros Como la goza Porque en Fandama Venimos a apoyar Sonido Aria 51 Sonido Proyección USA Puro Pandaza Loco De Guache Cervolita Oscura Cumbia Otro cachito Ronnie Velas Ahí bailando cumbia Se amanece Bailando cumbia Se amanece Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante La pollera Que se levante La pollera Para llevarla Donde quiera Para llevarla Donde quiera Como la baila Como la goza El sonero del barrio Goza Navi Bala Moxa Ganuto Calambre Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante La pollera Para el rey Rumbero Chulico Ghetto Violeto Alex Productions Raza loca Tantaro Solitario Traviesa Con cera Esa noche Lo impresionante De los sonidos